Hola y bienvenidos. Un crisol nos sirve para fundir en su interior sustancias. Aquí tenemos un crisol y en su interior vamos a añadir un anillo. Vamos a ponerle la llama de un soplete hasta que alcance la temperatura de 1500 grados centígrados. Ese anillo hecho de metal a esa temperatura se fundirá, cambiará de estado y se convertirá en metal líquido. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso un gas, un gas encerrado en un globo. El gas es nitrógeno, que su símbolo es N2. Ahora en vez de calentarlo vamos a enfriarlo a menos 192 grados centígrados. Esto va a provocar que el gas se convierta en líquido, llamado nitrógeno líquido, que se puede usar, como sabéis, en postres vanguardistas de la cocina más moderna. Todos estos son ejemplos de cambio de estado debido a cambio o modificación de la temperatura, algo que ya conocemos. Lo que no conoce todo el mundo es que los cambios de estado también se pueden producir como consecuencia de una modificación de la presión. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos las partículas de un gas, el gas butano, que vamos a introducir en un recipiente y vamos a aumentar la presión. En concreto vamos a triplicarla, va a pasar de 1 a 3 atmósferas. Es lo que sucede en el interior de una bombona de butano, que como sabéis, dentro de ella existe butano, lógicamente, pero está en estado líquido. Otro ejemplo es el de agua dentro de un vaso de precipitados. Este agua estará a 80 grados centígrados. Si ahora ese agua lo introducimos dentro de un dispositivo que disminuye la presión, podremos conseguir un cambio de estado. En concreto vamos a introducirlo dentro de una campana de vacío. Y esa campana de vacío, a su vez, estará acoplada a una manguera y a una bomba de vacío, que va a extraer el aire. Si nosotros observamos la presión, veremos que se reduce a la mitad. Y en ese momento, aunque el agua no llegue a 100 grados centígrados, observaremos un burbujeo. Está pasando a vapor. Por lo tanto, a partir de ahora, siempre que nosotros expresemos una temperatura, ya sea de difusión, vaporización, etc., como por ejemplo la temperatura de difusión del agua, no es suficiente con indicar su temperatura, sino que también habría que señalar a qué presión se ha calculado. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.